de novelas, ensayos, reportajes, libros de crónicas. Todos estos libros lo han encumbrado como uno de los escritores más importantes de la actualidad en América Latina. Martín ha vivido en París, en Madrid, Nueva York. Actualmente reside aquí en Barcelona. El último libro, me corrige si estoy equivocada, en América Latina que se ha publicado, es El Hambre. Y precisamente El Hambre es que hemos invitado a Martín a charlar esta tarde con nosotros sobre El Hambre en América Latina, la religión más desigual del mundo. Simplemente, bueno, comentarles que esta instalación, esta pequeña instalación que tenemos aquí, el motivo es que en las mañanas también estamos haciendo actividades para escuelas. Intentamos desde la casa, aparte del público adulto, llegar también a público más joven. Y entonces en la mañana hacemos talleres sobre gastronomía latinoamericana y ese es el motivo de que esta pequeña instalación esté aquí. Simplemente esto, muchas gracias por acompañarnos. Recuerdo que la jornada se endanguda hasta el próximo viernes y que acá en la postal, que la van a encontrar en la entrada, está información sobre los tres actos que todavía quedan para realizarse durante esta semana. Muchas gracias, les dejo con Martín Paparroso. ¿Se oye con esto? ¿Se oye sin esto también, no? ¿Pardón? Bueno, no sé. Nunca sabremos si se oye porque está esto o se oye. Esas situaciones a mí me interesan siempre. Cuando uno no sabe, hay un elemento de que uno no sabe si es decisivo o no, y sin embargo lo sigue usando como si por alguna razón fuera necesario. Es lo que pasa con casi todo en la vida, ¿no? El problema es cómo hacer para ir descartando elementos. En este caso sería fácil. Si yo empiezo a hablar así, ¿ustedes me escuchan igual, o no? Sí. ¿Sí? No, no, no. Entonces ahora ya sabemos que el micrófono tiene ningún interés. Hemos avanzado bastante con respecto a hace 30 segundos. En un minuto, 12 minutos. Era un momento en que no sabíamos que el micrófono tenía ningún interés. Por favor. Hola. Se supone que esto se llama Comer y no comer, y de ambas alternativas quería conversarles un rato hoy. Comer y no comer, una historia sudaca. Alguna gente me aferró la conducta, como decía mi abuela, por esto de llamar sudaca a esta historia. Yo no sé qué piensan ustedes sobre el asunto. Tampoco les voy a dejar que lo pique a un momento. Después, en todo caso, probablemente les pida que sí. Pero bueno, me reprochaban que sudaca, o cualquiera de sus variantes, era una palabra como especiativa o desviñosa. Yo no estoy seguro de que siempre lo sea. Probablemente muchas veces cuando un español dice sudaca lo dice con cierto afán de calificación. Pero en todo caso sí creo saber que la manera de revertir esa capacidad de calificación no consiste en evitar esa palabra, sino justamente usarla para quitarle su potencia ofensiva. Obviamente si uno de nosotros, sudacas, uno como yo, digamos, sudaca la dice, no está siendo descalificatorio consigo mismo, no tiende a creer que trata de no descalificarse así a priori. Entonces, si yo lo digo, se supone que tengo derecho a decirle que no estoy maltratando a nadie cuando lo digo. Y yo creo que ese uso que claramente va neutralizando el poder ofensivo de la palabra es el que hace que finalmente ya lo que quizás al principio fue un insulto, deje de serlo. Pensaba en el ejemplo bastante claro del uso de la palabra niger en Estados Unidos, ¿no? Que durante décadas, cinco siglos, fue un insulto que los blancos opinaban a los negros y que en algún momento los negros empezaron a usar para sí mismos y a interpelarse entre sí con esa palabra, eh, niger, what I fucking do is niger. Y así desarmaron la palabra, dejó de ser un arma arrojadiza y pasó a ser una palabra más de vocabulario. Por ese tipo de posibilidades, vamos, por esas posibilidades de ir cambiando el uso de las palabras, que en definitiva de eso se trata, se supone que si uno se dedica a tratar de escribir es porque quiere intervenir de alguna manera en la forma en que se usan las palabras. En esos intentos, digo, de cambiar el uso de las palabras, el uso de esta palabra en este caso, estaría la posibilidad de desactivarlas. Y por eso decidí usar la palabra sudaca en este caso. Cosa que además vengo haciendo desde hace tiempo. Pero bueno, decíamos comer y no comer. Y pensaba hablar primero de no comer, que es como el estado original. Digamos, antes de comer, no está en el estado de no comer. Entonces, el no comer precede al comer. O nos vamos a perder que trabajaremos todo. No comer, durante mucho tiempo, fue uno de los estados decisivos en América Latina, ¿sí? Como decía, como les decía recién Cristina, yo acabo de publicar en América, en Argentina, en Colombia y en México, básicamente, un libro que se llama El hambre, que va a salir en España en febrero, en el cual trabajé durante varios años sobre ese tema tan banal del hambre en el mundo. Con lo cual, es un tema en el que estuve muy involucrado últimamente. Y sigo estándolo y lo sigo estando porque no deja de parecerme aterrador que haya 800 o 900 millones de personas que no comen lo que deberían en el mundo. Sobre todo, en un mundo donde vivimos 7.000 y pico de millones de personas y se producen alimentos para 12.000 millones de personas. Hay algo nuevo en el hambre contemporáneo, que es que por primera vez en la historia, ya no se puede justificar la falta de alimentos por la falta de alimentos. Quiero decir, por primera vez en la historia, en los últimos 20 o 30 años, hemos aprendido a producir más alimentos que los que se necesitan para nutrir a toda la población del mundo, cosa que no era el caso. O sea, siempre hubo, por supuesto, gente que concentraba, que acaparaba los productos de la tierra y demás, los alimentos. Pero, hasta hace poco, no sabíamos producir suficiente para que hubiera para todos. Entonces, eso siempre funcionaba como excusa. Bueno, lo que pasa es que no hay, no alcanza, etcétera, etcétera. Ya no. Ahora, si hay esos 800 o 200 millones de personas que pasan hambre, es porque el sistema mundo está organizado de forma tal que unos cuantos se quedan con lo que tantos necesitan. De muchas maneras, no voy a ponerme a detallarlas aquí porque tampoco es el tema de esta noche, pero tiene básicamente que ver con la injusticia de la distribución de la riqueza que se sufre de muchas maneras y probablemente la más brutal de todas sea esta que priva de alimentación a cientos de millones de personas. Y en ese sentido, América, nuestra América Latina, es un ejemplo interesante. Para empezar, ha mejorado mucho. La buena noticia, digamos, es que el hambre en América Latina ha disminuido casi más que en cualquier otro lugar del mundo en los últimos 25 años. Ustedes saben que hay unas cifras que todos los años la FAO, la Food and Agriculture Organization, la parte de las Naciones Unidas que se dedica a la alimentación, produce, cada año produce su reporte anual sobre el estado de lo que ellos llaman la inseguridad alimentaria en el mundo. Este año acaban de sacarlo, hace tres semanas, cuatro. Yo escribí una columna que salió en el miro en tal sobre el asunto, porque es muy curioso cómo manejan esas cifras de forma tal que siempre nos acomodan para decir que estamos tanto mejor y que ellos son tan importantes y que han cumplido con tantos objetivos y que hay que seguir poniéndole plata para que no sigan haciendo. Y que podemos estar tranquilos porque esto mejora. Uno de los trucos más habituales que hacen es que van aumentando las cifras de 1990. En este momento todas las cifras del hambre contemporáneas se comparan con las de 1990. Se preguntarán por qué 1990 es porque en el año 2000, cuando se decidieron los objetivos de desarrollo del milenio, ¿saben qué es lo que se llama los objetivos de desarrollo del milenio? Es lo que decidió la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000 para marcar el milenio, que consistía en una serie de metas planteadas para ser alcanzadas en 2015. El primer objetivo del desarrollo del milenio era que para 2015 había que llevar a la mitad la proporción de desnutridos en el mundo. No la cantidad, atención, es muy distinto. No la cantidad de desnutridos en el mundo, sino la proporción de desnutridos en el mundo, tenía que llegar a la mitad de lo que era en 1990. En ese momento la cifra que daban de hambrientos en el mundo para 1990 eran unos 800 millones. Para llegar a la mitad, y esto era en ese momento como el veintitantos por ciento, veintitrés por ciento, si no recuerdo mal, de la población del mundo. O sea que para llegar a la mitad, no, perdón, 20 por ciento de la población del mundo. O sea que para llegar a la mitad había que llegar al 10 por ciento de la población del mundo. Fueron aumentando esa cifra en las distintas apreciaciones. Cada vez, hace cinco o seis años, dijeron que ya no había 800 millones, sino 900 millones en 1990. Entonces, si ahora hay X, son menos, o sea, ¿se entiende? La disminución es mucho menor, es mucho mayor, ha disminuido mucho más, porque hace veinticinco años había más. Es complicado. Es complicado, no saben lo que es para escribirlo y para que se entendiera. Y el fact-checking, el fucking fact-check, fact-checking del New York Times por eso, me mató. Y todavía me tienen un poco tribulado. La cosa es que hace ahora, hace dos años, descubrieron que no había 800 millones, ni 900 millones de hambrientos en 1990, sino 1.020 millones de hambrientos en 1990. Con lo cual la reducción era extraordinaria, habíamos ganado todas las batallas contra el hambre. Y la proporción, ni qué hablar. Y que estábamos a punto de conseguir los objetivos del milenio. O sea, que hace un año nadie decía, todos decían que no los conseguíamos de ninguna manera. Pero hicieron magia con los números y llegaron a esta conclusión. Y a lo que iba, esto es un largo paréntesis, para volver a una cosa que era lo que iba. Que es que, en realidad, hay dos regiones que son las que le sirven para decir que efectivamente los hambrientos del mundo disminuyeron un poco en estos últimos 20 años. Una, que es casi la básica, es China. En China, efectivamente, hay como 150 o 200 millones de personas menos que pasan a hambre ahora que hace 20 años. Lo cual es maravilloso, entre otras cosas, porque China es el único país del mundo que no sigue las políticas de Naciones Unidas para conseguir la reducción de la pobreza del mundo. Pero son los que le permiten decir que lo están haciendo esplendidamente. Es también triste porque China no deja de ser una dictadura que explota a buena parte de sus habitantes en pro de un desarrollo económico cuyas bases son muy calentas. Es decir, tienen que ver con millones y millones de personas, campesinos, trasplantados a la ciudad para trabajar 12 horas por día para producir cosas baratas que compramos todos en los negocios ad hoc de esta ciudad y de estas otras. Entonces es complicado, también éticamente y políticamente, el éxito chino. Pero a las Naciones Unidas le sirve para decir que ha producido mucho el hambre. Y en la otra región donde esto ha sucedido, de una manera definitivamente menor, pero bastante más legítima, es América Latina. En América Latina, sí, en 1990 se calculaba que había unos 57 millones de desnutridos. También el cálculo de cómo se llega a ser desnutridos es muy complicada. No lo podía aburrir ahora con esto. En 1990, 57 millones, era casi el 14% de la población. Y en el 2014, en el último reporte, dijeron que había 30 millones, que es 27 millones menos, casi la mitad de personas, y el 5% de la población, porque en el mismo tiempo la población creció mucho, y entonces la proporción se reduce, ¿se entiende? Este aumento, digamos, esta disminución del hambre en América Latina, tiene que ver sobre todo con Brasil y su programa este de FOMI Cero, que es como el gran logro del PT, del partido de Lula y de Dilma, en los últimos 12 años, desde que empezaron a gobernarse, tomaron muy en serio el tema de combatir el hambre, y lograron una reducción realmente importante, de unos 15 millones de hambrientos menos. que es un logro, es decir, es ciertamente un logro. Aunque sea un logro de algún modo discutible, todo puede ser discutible, pero en este caso, ¿cuál es el punto? Un país que se ha dedicado, un país digo Brasil, y una región en general, América Latina, que se ha dedicado a producir materia prima, que se ha dedicado a producir sobre todo alimentos para el resto del mundo, que debe la prosperidad de los últimos 10 o 12 años, sobre todo a la producción de alimentos para el resto del mundo, lo que hace para disminuir la cantidad de hambrientos que hay en la región, no es en general ofrecerles una integración legítima dentro del sistema productivo, sino darles cosas como las que son del plan hambre cero, digo, asistencia, ¿no? bolsas de comida, subsidios, todo ese tipo de material, que si bien, ¿cómo decirlo?, si bien solucionan el problema más inmediato, dejan abierto otra cantidad de problemas, gente que sigue siendo dependiente del Estado o de quien sea que le da esa caridad, esa beneficencia, y que al ser dependientes del Estado, son manipulables por el Estado, es lo que llamamos el clientelismo, que es una de las formas más clásicas de nuestro sistema político, ¿sí? es lo que hay. El asistencialismo es lo que se hace, entonces, en nuestros países contra el hambre. Ha conseguido esa disminución y al mismo tiempo hay que insistir en que ese repunte, digamos, esa mejora en las condiciones de esos millones de hambrientos no viene junto con una mayor justicia o equidad social, que es raro, uno tendría que pensar, bueno, ya hay gente que pasa hambre es porque tenemos sociedades más juntas. No, América Latina sigue siendo el continente más injusto, donde la riqueza está más injustamente distribuida, sigue siendo la región más desigual del mundo, sigue siendo una región donde la mitad de los trabajadores están en negro, o sea, no tienen ningún tipo de garantía, ningún tipo de seguridad. Sigue siendo la región, entonces, donde el coeficiente Gini, que es el que da la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cometen muchas violencias. Y hay mucha violencia. A veces violencia involuntaria, como les decía. Y muchas otras, violencia realmente voluntaria, con objetivos que no vamos a estar en el momento. Les decía, entonces, un continente que ha decidido que va a convertirse en proveedor de comida para el mundo, que gracias a ello bajó un poco la cantidad de desnutridos, bajó bastante la cantidad de desnutridos, pero no mejoró nada la distribución de la riqueza y sigue siendo radicalmente desigual. Los ricos son cada vez más ricos, los pobres siguen siendo muy parecidamente pobres y esta producción de comida, digamos, favorece eso. Porque al ser países nuestros, que se dedican sobre todo a producir eso, agricultura, grigozoca, trigo, maíz, o otros productos agropecuarios, carne, de vaca, o de pollo, la cantidad de pollo que produce Brasil es extraordinaria. Al ser países que hacen eso, son formas de producción muy, que no necesitan mano de obra. Entonces, no integran gente a trabajar en ellas, sino que lo que hacen es enriquecer a unos pocos, que son los dueños de estas grandes extensiones de tierra, en la pampa argentina, o en el cerrado brasileño, o donde sea que esto suceda. Con lo cual, sigue habiendo cada vez más excluidos. Gente que está afuera, y va a seguir estando afuera del sistema productivo, y de la sociedad en general. A mí una de las cosas que más me impresionaron, trabajando para el libro, para el hambre, algo que no había, pero que no tenía tanta conciencia, es como en el mundo hay, en este momento, entre mil y mil quinientos millones de personas que están totalmente afuera de las sociedades de cada uno de los lugares donde viven. Que están afuera en el sentido de que están completamente marginalizados, no tienen ninguna posibilidad de integración en esas sociedades. Entendiéndose por integración, tener un trabajo legítimo, tener una educación más o menos razonable, acceso a salud u otros servicios, están afuera. Y están afuera porque en los últimos 20 o 30 años el sistema capitalista global ha cambiado sus técnicas y sus economías de forma tal que ya no necesita a toda esa gente, pero tampoco sabe qué hacer con ella. En ese sentido es un sistema muy fallido, porque se supone que un sistema, para ser bueno, tiene que ser capaz de utilizar todos sus recursos. En este caso, sus recursos humanos. Quiero decir, si yo tengo una fábrica y tengo cerrado un tercio de la fábrica con sus máquinas paradas y demás porque no sé qué hacer con ellas, yo soy un muy mal industrial, porque yo debería poder rentabilizar todos los recursos que tengo en esa fábrica. Bueno, esto es lo que hace el sistema global en este momento, con un tercio de su fuerza de trabajo. No sabe qué hacer con ella, no tiene ningún papel para ella, y por lo tanto los marginalizan los tira ahí. En realidad les convendría matarlos. La verdad les convendría. Bueno, y es que cuantos no matan. ¿Eh? Matan a muchos. Matan a pocos, porque este fenómeno tiene que ver con que, por un lado, hay un cambio, como les decía, en las formas de producción y en todo el sistema económico, y por otro lado, hay una reducción de los famosos reguladores demográficos, que eran los que conseguían que se muriera más gente de esta que no servía. Plagas, hambrunas puntuales, guerras con muchas víctimas, eran todos epidemias varias, eran sistemas que hacían que de tanto en tanto una cantidad de gente que sobraba se muriera y el sistema recuperara su racionalidad. Y, afortunadamente, varias de estas cosas no son tan violentas ahora como eran hasta hace 30 o 40 años. Entonces, eso hace que esta tasa de marginalidad, esta cantidad de marginalidad, se mantenga. Entonces, digo, les convendría matarlos, pero queda feo. Entonces, lo que hacen es que les mandan una huella de comida de vez en cuando, como para que vayan quedando. O un plan hambre o un plan, como se llama en la Argentina, como es la Asignación Universal por Hijo, o lo que sea que sea. Esos estudios se replican en cada uno de nuestros países. y yo les quería leer un fragmento de El Hambre, donde cuento una escena, es un fragmento de una escena más larga, que cuenta un poco cómo viven algunos de esos excluidos en la Argentina. en este caso son los que viven en una zona de los suburbios de Buenos Aires, alrededor de los grandes basurales, donde se lleva toda la basura de la ciudad. esto se llama el SEAMS, el Cinturón Ecológico, no sé qué. Está en una zona que se llama José León Suárez, donde siempre hubo basurales. Y alrededor de esos basurales, que son como unas raras colinas, en medio de la pampa, totalmente playa, hay unas colinitas que son acumulaciones de basura, donde todos los días llegan cientos, miles de camiones a descargar más basura en la ciudad. Y alrededor de eso viven miles y miles de personas que intentan cada día subir a la colina, cuando les permiten, una hora por día, para tratar de recuperar lo que puedan del basural. Quiero leer este fragmento. El sol ataca. En el camino de tierra, el descampado, olor a rayos, mil personas esperan a la entrada del puente. Están atentos, se amontonan a todo lo ancho, esperando la señal de largada. El sol insiste. Delante un policía los mira, los mata con la indiferencia. De pronto levanta los brazos, revolea los brazos. Es la señal que esperan. Mil personas avanzan, en un rumor sin gritos, camino a la montaña. Cuando el policía da la señal hay que correr. Es necesario llegar antes que todos, es necesario aprovechar los tres cuartos de hora en que está abierta la montaña. Hay que correr. Un kilómetro de carrera abierta, en subida, empujones, caídos, gritos, algún chiste. Corren, corren, pedalean. Por el camino de tierra y pozos, corren. Entre montoncitos de basura, y matorrales y estanques de agua estancada corren. Todos corren para ver quién llega antes a zambullirse primero en la basura, a quedarse con los mejores restos. Corren. La mayoría son hombres, pero hay mujeres, chicos. Mil hombres y chicos y mujeres corriendo con denuedo para llegar primero a la basura. Es la lucha por la supervivencia puesta en escena por un director sin el menor talento. Yo voy con la bici, si te caes te pasan por arriba, o te chocan porque es un quilombo y te caes, y si te caes te pasan por arriba, magulladuras en todos lados. Como una maratona, el que se cae pierde, y si no te levantas al toque te pasan por encima. Todos quieren llegar primero. Viste cómo es el hombre, el que llega primero agarra y el que no, no. Así que hay que correr. Me dice el laucha. El laucha lleva diez años subiendo la montaña. Antes trabajaba de techista, de ayudarte de albañil, pero no es fácil un cuente, dice, que cada vez hay menos. O por lo menos para mí no hay, por eso subo, me diga más tarde, ya en bajada. Algunos llevan carros de mano, prohibidos los caballos, pero van lento, demasiado lento. Solo les sirve si trabajan con otro que se puede adelantar el bici. Las bicicletas son viejas, destartaladas, a los tumbos en ese terreno irregular, peligroso, de obstáculos y filos y podredumbre varia. ¿Vos lo viste? Es como una largada de esas de los caballos que nos tienen a todos ahí y hay que salir corriendo y el que pasa, pasa. Te empujan, se te tiran encima. Yo una vuelta me quebré el hombro y la cadera. Por suerte, unos muchachos me sacaron a la rastra. ¿No sabés cómo me dolía? Van vestidos de mugre, pantalones cortos, sucios, camisetas sucias, borros sucios, zapatillas sucias. Todo un equipo de suciedad para ensuciarse peleando con la mejor basura. Pero acá nadie te va a ayudarte, tenés que salvar solo. Antes, la flaca no subía porque no tenía bicicleta. Y sí, dice, es muy difícil. Llegás muy tarde, cuando llegás no queda nada. La flaca iba con un carrito a cirugiar al centro, a la capital, dice, a la capital. Pero salía después de almorzar y no volvía hasta bien entrada la noche. Cada vez tenía más problemas para dejar a sus chicos y además en el centro a veces encontrado, a veces no. Acá es más seguro, siempre algo vas a sacar. Bueno, siempre no, pero muchas veces. Además está mucho más cerca. No sabés lo que ahorré para poder conseguir la bicicleta. Años que pasé que quería esa bicicleta. La flaca es flaca, treinta y tantos, cinco hijos entre doce y dos años. Y al final pudiste comprártela. Le diré más tarde, me mirará como quien no me entiende. La bici, le digo, si pudiste comprártela. No, ¿qué la voy a comprar? Me encontré en la capital, en la basura, toda hecha mierda, la fuimos arreglando. El olor, el hedor, los muchos bichos, infinidad de bichos. Si vos querés subir, haceder cuenta que es como una cárcel. Es así, como vivir en el penal. Estás esperando que te mate, no podés matar a alguno. Es peligroso, pero no es como vos, no te creás. Cuando van pibes nuevos y son de otra villa, también los cagan a pan. Los rompen todos y les sacan la bici, la gorra, les cortan la cara, es un desastre. Una cosa de locos, es como que hay que ganarse el lugar. El otro día, un pibito lo desmayaron, un pibito de ocho, diez años, uno que había venido nuevo. Y estaba la madre, una señora grande, que agarró la cadena de la bici y lo corrió a estos pibes porque le desmayaron a su hijo. ¿Y vos vas con miedo? Yo soy un tipo grande, tengo años. Van llegando, en tropel, en malón, llegan arriba. Arriba es una especie de meseta donde estacionan sus jeeps y motos los policías vestidos de comando, metralletas, donde van y vienen excavadoras amarillas, donde cruzan el suelo kilómetros de caños que sacan los gases enterrados, donde, por fin, la cumbre de la montaña, la cima de la montaña, es esta montaña interminable de basura. Encadenar a Matute, grita un pibe de veinte. Y Matute ya es el caso. Algunos sacan sus bicicletas sobre los alambres, otros la alejan como si confiaran. No, acá hay muchos más hombres que mujeres, los hombres tienen más fuerza, entonces las mujeres tenemos que buscar comida, no podemos cargar maderas o bidones. Uno empieza a saber cómo rebuscárselas, se te hace distinto, se te hace negada después la flaca. Igual las mujeres no son muchas porque es muy peligroso, te chocan, te pegan, pero también hay. Algunas van con criatura, pero eso te puede hacer mal, el olor, la muda, todo eso. La flaca tiene un marido que lleva tiempo sin conseguir trabajo. La flaca y su marido cobran un subsidio, la Asignación Universal por Hijo, por uno de los chicos que tiene su apellido que nació cuando estaba separada, pero los otros cuatro no, porque tienen el apellido de su marido y su marido una vez tuvo un trabajo en blanco y entonces no le daban. Ahora tiene que ir a hacer los papeles para que se los den. ¿Y a ustedes no les hace mal? ¿Qué cosa me hace mal? La cumbre, digo, la contaminación. A mí, gracias a Dios, todavía no me acostumbraba. Lo peor nunca es raro, los caranzos, las pocas plantas que crecen alucinadas, montañas en el llano. En uno de los paisajes más chatos del mundo es clena Pampa, cinco o seis montañitas como esta que era basura por formato. Desde acá arriba se ve lejos, primero las prisiones, tres unidades penitenciales una al lado de la otra, más allá de las vidas en serie, muchas, terminadas. Yo prefiero ser sencilla y no ricachona, porque ahí con lo que yo no tengo estoy mejor, por ahí con lo que yo no tengo estoy mejor que ellos que tienen más, porque vos estás mejor. Porque si vos sos humilde más cosas te van a dar, si no sos humilde no te van a dar nada, la pobreza saca más que la grandeza. Me dice y se va. ¿Qué es lo que más levantan? Comida, amigo, la comida, le dice un señor tanto, cincuenta y tantos años, en la basura, repados a la montaña de la basura, siéndose disputan las mercaderías más buscadas. Yogures, salchichas, patis, paquetes de fideos, galletas, compas fritas, latas de conserva, botellas de gaseosa, pañales, telas, remedios, sobra de sopa, comida para perros, vidas de plástico, papel, hueble, algún hallazgo extraordinario. Hay mitos, el culano se encontró un celular que valía no sé cuánto, el culano un reloj de los buenos, el culano una billetera con un fajo de guita. ¿Y qué es lo que más buscan? Oro, dice el tipo, suelta la carcajada. ¿Me encontraste alguna vez? Te voy a encontrar. Y sincero, no. Y si al yogur me mando al yogur, porque sé que de la plata tengo clientes que me compran, salchichas, queso fresco, fiambre, bocha de macadera, paletas, queso para rayar, de todo, dice el señor Tato, los dientes muy perdidos, la gorra de los New York Yankee, color nada. El señor Tato se detiene en las marcas, discrimina las marcas, de todo. Ese yogur Actimel que tira en packs enteros, estos chifres Belden, que lo agarramos y lo volvemos a empaquetar, no sabés cómo queda. Esos paquetes de papas fritas preparadas que tiran los de McDonald's, las tiran embochadas, congeladas, es buena esa. El señor Tato me pregunta si tengo un cigarrillo, ¿no? Se me acabaron. Ah, ¿para qué busco? Al rato vuelve con un paquete de marbor, medio abollado, cerrado todavía, me convida, mirá que es de la quema. Ellos huelen con ese olor de la basura. Algunos policías tienen un dedo en el gatillo de sus escopetas recortadas. Ellos revuelven, se hunden, encuentran lo que buscan, o ganan. Hasta criaturas aparecen a veces. Criaturas, seres humanos, cuando van los ganchos de tres dientes que enganchan la basura así para destrozarla, más de una vez ha aparecido un cuerpo, me dice el señor Tato. No una vez, no una vez, mucho más. A mí no me tocó, pero muchos lo veían, los cajones de muertos también tiran. Si te pones a buscar te encontrás el equipo completo. Acá si te querés morir, te morí fácil. Me dice después un hombre gordo, la panza que le asoma por debajo de la camiseta corta, el pantalón a media pierna, las zapatillas y los guiones. ¿Alguna vez pensaste cómo serán las casas de los que tiran todo esto? Me pregunto. ¿Para qué vas a pensar? ¿Cómo pensar, jefe? Bueno, esto sí, la historia de la basura, sí, hay de fáciles más, pero vamos a llegar hasta acá. Es una de las formas posibles en que no comer y comer se manifiestan en América Latina. Pero como se supone que estamos hablando de comer y no comer, no comer y comer, quería cambiar ahora un poco brutalmente, un poco bruscamente de tercio y pasar a la parte de sí comer. Esos dos variantes, la comida cotidiana y la comida como disquearte. Disque, ¿no está la palabra disque? Muy bien. No sé de dónde son ustedes, pero hay muchos países donde no se dice disque. En Colombia se dice y en México se dice. Y supongo que en las partes que hay que Colombia y México se deben decir. Pero en Argentina no se dice, por ejemplo. Entonces, habría que decir de supuesto arte o de así llamado arte y disque tanto más linda y más sonora y más brutal. Entonces, quería hablarles un poco de la comida cotidiana y de la comida como disquearte. Qué peculiaridades. A ver, cuando ustedes piensan en comida latinoamericana, ¿qué es lo primero que piensan? Yo no lo voy a dejar hablar todavía, pero piensan, piensan bien esto. A ver, es un asalto. Comida latinoamericana, no es que sea un concepto un poco muy establecido, ¿no? Jamón sorrano. Es rarísimo, porque eso es como algo más español que no puede llegar a los días. Es broma, Carne fresca. Mucha carne. Pues no. Puede ser. Yo lo primero que pienso me hice esa misma pregunta, ¿no? Y provisoriamente me dije que lo primero en lo que pensaba es que en América Latina, en distintos lugares de América Latina, he comido cosas que no pude comer en ningún otro lugar. Ya a esta altura es raro. La comida está suficientemente globalizada como para que en general uno coma más o menos lo mismo en casi cualquier lugar del mundo. Cada vez quedan menos cosas que no se pueden comer en otro lugar. Y en América Latina todavía hay algunos focos de resistencia, algunas pequeñas aldeas bretonas como la de Asterix, ¿no? donde algunas pequeñas especialidades resisten todavía. Me estaba acordando cuando pensaba en esto una vez hace como 500 años, no sé qué ver, yo tengo 30 y pico de años en que fui a la isla Mujeres, que es esta isla que está como enfrente de la costa de Cancún. que en ese momento todavía recién empezaba a intentar ser la porquería que dicen que es ahora, yo no vuelvo nunca, pero dicen que es espantoso. Pero en ese momento recién la habían decidido, ustedes saben que Cancún lo decidieron, hicieron supuestos estudios de las costas mexicanas para ver dónde iban a poner un balneario horrible lleno de edificios plásticos y decidieron que eso sería Cancún que hasta ese momento era una playa muy marquilla, no había nada de nada. Cuando yo fui recién estaba empezando y estuve en esta isla Mujeres unos días y caminaba por ahí y veía de tanto en tanto que restaurantes ofrecían tortugas. Y yo quería probar tortugas porque había leído tantas historias de piratas o de los chicos que comían tortugas y todos decían que tengo que probar tortugas. Me decían que era ilegal, no estaba permitida la venta de tortugas en restaurantes pero buena parte de los 10 restaurantes que había en la isla en ese momento ofrecían tortugas. Entonces finalmente una noche veía tortugas en un restaurante y me trajeron una cosa que era como una suela como una vaca vieja pero de frita así mal hecha como la sacía mi abuela que abuela era española y vivía en Argentina y nunca aprendió a hacer un piso como la gente siempre cortaba la carne con vinita la freía en una sartén hacía desastres españoles con la carne argentina que se había vivido de caras en la pampa húmeda. Bueno, esto parecía carne pasada por mi abuela pero carne mucho peor que la que mi abuela podía manejar en su pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires. y entonces yo la miré al camarero y le digo oiga es lo que me pidió tortuga pero parece una vaca vieja dice no es tortuga está seguro es que esto es vaca y me miró así se habrá preguntado si valía la pena educarme o no y al final como ya estaba al borde de la cólera dijo disculpe usted estuvo aquí llevo unos días acá en la isla y le digo sí hace tres o cuatro días ah y estuvo por ahí y le digo sí claro y le digo y vio muchas tortugas y le digo sí claro está todo lleno de tortugas que era cierto y me dice ¿y vio alguna vaca? oye tienes razón obviamente ¿por qué me van a dar vaca en un lugar que está lleno de tortugas? digo porque me van a engañar con una vaca si las tortugas eran más fácil y en cambio las vacas no existían hay digo de esas cosas tortugas en alguna en alguna costa caribeña pescados crudos en todo el pacífico que solo en Japón también se consumen insectos que he comido distintos insectos en México sobre todo porque México es el país más insectivo que yo conozco no sé no quiero abrir juicio sobre los hermanos los hermanos mexicas ahora que me están bordando la nacionalidad honoraria porque ya estuve este año estuve cinco veces y ahora en diez días me voy de nuevo en un mes más o sea que me dan un yo tenedor nunca más o me nombran mexicano honorario no quiero decir todo el juicio sobre ellos pero comen comen bichos como chapulines comen hormigas comen todo tipo de animalitos eso es como llaman los escamoles que son como huevitos de hormiga que les parece que es una finesa extraordinaria y le cobra carísima hongos en este caso en México del Meco bueno un milacocha ese hongo del maíz que eso sí me parece una finesa extraordinaria comemos digo cosas que no se comen en otros lugares me estaba acordando también de una vez que comí unas hormigas en la selva ecuatoriana en el Amazonas había una vez fui a hacer de jurado un concurso de periodismo en el Quito y entonces como me dijeron que me querían invitar a conocer algo de Ecuador que si era tenía dos opciones o con las Galápagos o la selva amazónica a mí las Galápagos la verdad que no me interesaban porque para mirar animales mi plan mi programa favorito es sentarme en un bar de la Rambla de Cataluña y lo que pasaba de los vestidos de entonces preferí la selva me la traía fue un viaje larguísimo complicadísimo que me hizo pensar por primera vez cómo habíamos cambiado nuestro género humano digamos por aquello de que durante en el inicio del turismo en el siglo XVIII en el siglo XIX y buena parte del XX el gran turismo consistía y todavía el turismo masivo sigue consistiendo en ir a ver las grandes realizaciones de la humanidad ¿no? se viaja supuestamente para ver grandes monumentos los primeros turistas en los iglesios del XVIII se iban a Italia para ver aquellas ruinas griegas y romanas que todavía quedaban y esas iglesias increíbles y esas ciudades fortificadas y esos puentes maravillosos y así y durante todo el XIX y el XX seguimos viajando supuestamente para ver monumentos para incluirnos en la famosa postal de la Torre Eiffel o de San Pedro o de la Sagrada Familia para ver y en cambio y en cambio ahora el turismo más caro y más refinado consiste en alejarse todo lo posible de cualquier rastro humano ¿no? que se llevan a los lugares más dejados de la mano de Dios o mejor dicho en este caso dejados de la mano del hombre y eso es lo que se busca y lo que se paga más caro ¿si? lo cual me parece que es una declaración fuerte sobre cómo nos vemos a nosotros mismos como civilización digo durante siglos buscamos lo que había hecho de nuestra civilización ahora buscamos los lugares donde no pudo hacer nada donde no arruinó todo lo que tenía alrededor bueno mi primera experiencia de eso por la vez en que entendí eso fue aquella vez que me llegaron a esta selva en que un jíbaro dijo que un jíbaro paseaba por ahí y el señor decía que un jíbaro yo de los jíbaros recordaba que se reducían cabezas y entonces un día después de dos o tres de pasearme por la selva me atrevería a preguntarle pero yo pregunté ustedes no lo reducían cabezas no le comían gente ni ninguna de esas cosas me dice no, no yo no claro por supuesto que no mi abuelo no, no nada me dice si acá en nuestra casa en la cabaña todavía tenemos alguna cabeza el abuelo ah el abuelo bien porque si hay algo que pese a todo no comemos todavía en América Latina son personas digo o hemos dejado de comer desde hace un tiempo es como el tabú más interesante lo publiqué hace dos o tres años una novela que se llama Comí que está como toda recorrida un poco subterránea y supersticiamente por el tabú del canibalismo como el tabú más fuerte que seguimos manteniendo en épocas en que se supone que hemos dejado de lado buena parte de los tabúes que nos venían conduciendo desde hace unos cuantos siglos pero este lo mantenemos lo suprimamos como buenos católicos van y se comen el cuerpo de su dios todos los domingos pero no lo hacemos en verdad lo hacemos en realidad con carne auténtica y en América ha dejado de hacerse aunque se hacía mucho los mismos compañeros mexicanos pero bueno digo este jíbaro me llevó por ahí no sé por qué estaba por las hormigas me llevó por ahí y en un momento me dieron una ramita de un árbol todo lleno de parte de una ramita y estaba todo lleno de hormiguitas y dice se las tienes que comer así como pasando chupando la rama ¿no? y eran ricas tenían gusto al limón porque me explicó que toman el sabor de del árbol en el que viven pero ahí había otro tabú fuerte que en general solemos hacer y que en este caso no que es el de comer animales vivos yo me imaginaba después a alguna de las hormigas que arrancó su camino en mi interior y me daban como un ataquecito de amor por la hormiga no hay ni mayor amor que el de meter dentro del propio cuerpo a lo amado ¿no? pero pero digo más allá de esas cosas raras que comemos y que quizás de un modo marginal nos identifican América Latina si es que es algo desde el punto de vista de la comida es yo creo básicamente la tierra de la papa y el maíz ¿no? es algo de lo que yo creo los argentinos tenemos poca conciencia porque en general la hermanos gringos un poco latinoamericanos hace mucho tiempo ahora la realidad nos enseñó a golpes pero éramos es otro asunto de que podríamos hablar largamente y mejor no pero ciertamente el continente tiene como sus emblemas alimenticios la papa y el maíz son ecosistemas distintos la papa por supuesto en la altura o en las zonas más áridas el maíz en las zonas más vegetales más bajas más calurosas y húmedas pero entre ambos fueron la base de la alimentación del 80 al 90% de los latinoamericanos en buena parte de la historia y de hecho fue también una de las exportaciones más eficaces de América Latina digo exportación que fue retomada en todo el mundo la papa menos efectivamente digamos la papa sigue siendo papa no ha pasado de papa aunque yo siempre recuerdo el título y para mí uno de los mejores títulos que he leído alguna vez en la prensa hace como 20 y tantos años en el diario de la Nación de la Argentina en un momento de crisis económica que decía débil es el dólar ante el avance de la papa porque la papa había aumentado tanto que el dólar había quedado atrás pero es de una poesía inesperada débil es el dólar ante el avance de la papa bueno pero la papa sigue siendo la papa mucho más que eso el maíz en cambio ha ocupado un espacio increíble quiero decir por supuesto el maíz sigue siendo la base de la alimentación de mucha gente bajo sus diversas formas la tortilla o las arepas o los lugares de América Latina o el propio choclo etcétera etcétera pero además es básico en varias industrias que no tienen nada que ver con la alimentación para empezar el famoso sirope de maíz ese con el que se hace la mitad el 80% de la basura que comemos tiene ese sirope ese jarabe que endulza las gaseosas todos los esos helados que parecen de plástico casi toda la porquería dulce de origen norteamericano que consumimos tiene bastante de ese jarabe de maíz que es una industria más manejable más barato que el azúcar funciona mucho mejor y por lo tanto eso hace que los precios del maíz suban porque hay una competencia importante porque el maíz se usa para todas esas cosas pero lo que realmente ha hecho que los precios del maíz suban muchísimo más es el biocombustible o el agrocombustible que se lo publica que nadie le llama un río porque piensa que es un río incomodable un sello de calidad que no se viene ese etcétera etcétera en Estados Unidos ustedes saben las subvenciones al combustible al etanol el combustible hecho con maíz son enormes cada vez hay además más obligaciones de que se consuma un porcentaje mayor de biocombustible en Brasil que eso sucede pero es distinto porque en general es de caña y mucho menos de maíz pero en todo caso son como intrusiones dentro del mercado alimentario que aumentan muchísimo los precios de los alimentos en la crisis de 2008 quizás algunos tienen el recuerdo la última gran crisis de subida de los precios de los alimentos en el mundo uno de los problemas centrales en los países de América Latina sobre todo del norte de América Latina México América Central y demás es que como había quedado dependientes del mercado americano yo no estoy un poco larga y aburrida pero como quedaron dependientes del mercado americano para la producción de maíz es larga y aburrida pero hay partes interesantes en México se producía casi todo el maíz que México necesitaba con el nafta y demás la producción de maíz en Estados Unidos empezó a ser infinitamente más barata que en México porque está subsidiada pero muy subsidiada por el Estado americano porque el lobby de los granjeros así llamados granjeros que producen maíz es muy potente entonces consigue que el Senado americano y demás les dé unos subsidios extraordinarios con lo cual les pagan por hacer que produzcan o no es casi una incidencia marginal igual cobran unas cantidades extraordinarias entonces pueden vender su producto muchísimo más barato con lo cual hicieron una competencia desleal con el maíz mexicano ocuparon buena parte tomaron buena parte del mercado mexicano y eso hizo que las tierras mexicanas que ya no se usaban para producir maíz porque era más caro y nadie lo compraba se volcaran a la producción de marihuana amapola etc etc buena parte del auge del narcotráfico mexicano tiene que ver con el copamiento del mercado del maíz por parte del chocro americano digamos como para ver que todas las cosas están sorprendentemente relacionadas cuando uno empieza a buscar esas relaciones bueno además de eso como en 2008 y sucesivamente el precio del maíz subió porque había más demanda porque había especulación en la bolsa porque etc etc hubo una crisis fuerte en México Guatemala Nicaragua El Salvador porque aumentaba mucho el precio de la tortilla que es el alimento básico la dependencia que se crea en estos mercados subnacionados cambia totalmente la ecuación ¿no? digo solamente sobre el maíz podríamos hablar horas y horas lo interesante de hablar sobre comidas y sobre la falta de ellas es que es un punto desde el cual se puede mirar casi cualquier cosa y que en definitiva somos eso somos gente que quiere comer dos o tres veces por día y hacemos respecto buena parte de lo que hacemos ¿no? pero bueno hablábamos de qué comemos pensaba cuando pensaba en esto que es interesante que el mapa de las comidas es un mapa que no coincide con el mapa político eso me parece atractivo es un mapa que no coincide con el de las naciones latinoamericanas entre otras cosas porque las naciones latinoamericanas son un invento de los últimos 200 años es decir siempre se habla de la unidad latinoamericana en que debemos juntarnos y reunirnos etcétera etcétera y los últimos 200 años de historia en América Latina consistieron básicamente en producir desunión producir diferencias producir naciones allí donde no las habías ¿no? convencer a un argentino de Mendoza que él es más se parece más a un argentino de Entre Ríos que a un chilero que vive a 100 kilómetros porque habla igual porque tiene las mismas costumbres el mismo clima etcétera etcétera en esto ha consistido en la historia latinoamericana de los últimos 200 años en crear diferencias llamadas naciones y por supuesto como las costumbres alimenticias son de más largo plazo que eso el mapa de esas costumbres no coincide necesariamente con el de las naciones pero si crea conflictos porque entonces naciones que ya tienen su identidad como tales y quieren llevarla adelante y enarbolarla se pelean porque ¿de quién es el ceviche? ¿es peruano o es chileno? ah, es de la costa del pacífico antes no era eso ni Perú o Chile o esto o lo otro era una región que tenía una continuidad que comía lo mismo este tipo de peleas son interesantes ¿no? tienen que ver con esas identidades un poco forzosas forzadas que llamamos países estábamos en Ecuador recién ahora son formigas y vuelvo agarro desde ahí digamos todo ese antiplano es zona de papa claramente ¿no? ahí la comida decisiva siempre tiene que ver con papa con guisos que a los que a veces se le pone cuando se puede hay un poco de algo este pero básicamente es eso y siguiendo por ahí Colombia te disculpen que no tiene gran gozo como gastronomía tiene básicamente dos guisos este el ajiaco y el sancocho un guiso un guiso de zona bien de zona fría y un guiso de la costa el ajiaco es ese guiso hecho con variedad de papa quizás usted lo conoce a mí de papas y un poco de maíz y un poco de pollo y unas acaparras un poco de crema y huasca y huasca que si no es ajiaco efectivamente este aunque yo he comido muchas de ajiaco sin huasca pero bueno queríamos simular que lo era este y el sancocho que es como un también un guisado pero de la costa pescado este un poco de coco y un poco de mandioca cosas así llamadas en tierra caliente pero fuera de eso y las arepas que comparten con Venezuela y demás no es una gastronomía particularmente rica como si es pasar de esta especie de tierra confusa de América Central donde pequeñas cosas que no las puedo decir hasta que mucho como si lo es digo la mexicana para mí la mexicana es la gran gastronomía de América Latina sin ninguna duda es una de las tres o cuatro grandes culturas gastronómicas del mundo junto con probablemente la mediterránea la chica y la india si lo tuviera que decir en cuatro lugares donde se han inventado comidas en el mundo no comidas sino sistemas gastronómicos en el mundo yo creo que serían esos cuatro la pública mediterránea la india Francia Italia España la india sobre todo del centro y norte de la india China con sus variantes México que tiene inventó sistemas de comida que no existen en otro lado uso de cosas que no se usan el cacao no se usan en ninguna otra parte los miles no se usan como se usan en ninguna otra parte digo me parece que que es como el lugar después si uno baja en Cuba la verdad que eso es como es fácil porque uno no consigue una langosta más o menos clandestina el resto no tiene los monos cristianos el arroz con frijoles o frijoles según donde estemos hablando es una de las constantes de toda esa zona de la región pero convengamos que no es ningún logro gastronómico ni nada que se le parezca y y ahí llegamos a Brasil que yo conozco menos no quizás no hable de Perú ahora vamos a ver si no habla de Perú empecé en Ecuador te recuerdo entonces estoy viniendo así di la vuelta ahora estoy pasando por Brasil donde hay una comida costeña que es mayormente portuguesa digamos hay una diferencia son algunas influencias portuguesas al uso del bacalao y algunos otros pescados y obviamente una comida ya urbana contemporánea muy cosmopolita aunque menos mezclada que la Argentina yo creo que en la comida urbana de inmigración brasileña no se ha producido el grado de mezcla que si se ha producido en la Argentina sino que se mantienen más identidades nacionales hay comida italiana hay comida japonesa hay comida portuguesa obviamente pero no ha creado nada demasiado propio y la comida en general en esos lugares más allá de las zonas de disquearte que podremos hablar no tiene mucha especificidad digamos el pollo pollo frito o el pollo asado sigue siendo no sé la obtención de la comida brasileña y el único plato que se destaca así como muy propio o los únicos que yo no venía son una pelloada que es como una barbarie de mucho frito de mucho cerdo como una especie de valdeja paisa pero así era y entonces me dijeron que ustedes conocen la valdeja paisa la cual ya lo han nombrado cuando estamos por Colombia es una porquería es una cosa así un cuentón con arroz un poquito una lechuguita para desimular un poquito de aguacate y todo el resto es colesterol free o sea colesterol gratis no se cobran el colesterol es puro colesterol huevos fritos salchicha carne picada tocino algún chorizo alguna costilla de cerdo o sea todo lo que el cerdo ha producido con una pequeña ayuda de la gallina para que no tenga los huevos donde mojar bueno eso yo también me contaba en Medellín que es de donde viene que en realidad en los paisas con perdón aquí Cristina lo plantean como su plato así como identitario digamos es la parte de esta paisa bueno me contaba el tipo que más ha estudiado con la cocina de la zona que tiene un pequeño restaurante cocina cosas muy interesantes que en realidad es una reacción ante el avance de la comida de hotel en los años 60 parece que en los años 60 se abrieron en Medellín cuatro o cinco hoteles que tenían el sistema este americano de que uno pasaba con una bandeja y se iba siguiendo cosas y la gente se servía muchas cosas entonces dejaron de ir a los restaurantes porque ahí se podían servir muchas cosas entonces los restaurantes desesperados inventaron una bandeja donde había muchas cosas para contrarrestar el sistema este de paso por el buffet de un hotel de cómo los inventos de identidad siempre conden cosas que uno no se escucharía pero bueno decíamos Brasil la felloada que es como una especie de bandeja de bandeja paisa llena de frijoles negros que por lo menos tienen el buen humor de comer con caipirinha muchas veces eso ayuda mucho a la digestión si es que digestión fue una palabra que se pudiera usar en este contexto si sea la gente no se lo logra y esa comida guayana eso hizo tipo queca que es como una reproducción digamos es como un cercocho balabariano digamos porque también trabaja con los mismos ingredientes con leche de coco con pescado con pescado obviamente con leche de coco con algún chile muy suave y la diferencia está dada por el aceite de dendée que es aceite de palma que es la gente no refinada de las palmas que en general no se usa en el resto de América Latina después en el resto del país en el interior la comida es muy muy es un arroz y alguna carne la carne que se consiga con este sistema que nos lleva a la Argentina porque en definitiva además el sur de Brasil y Paraguay y demás tienen un sistema de comida muy supuestamente parecido al argentino donde la carne es reina pasa algo raro con la carne cosa que yo entendí también trabajando con el libro este delante que es que comemos carne de una manera radicalmente distinta a la que se usó durante la historia de la humanidad en general la forma de consumir carne hasta hace pocas décadas era mucho hidrato de carbono o mucho verdura mucha legumbre y algún pedacito de carne para darle gusto y proteína pero pedacitos los quiso eran mucha papa mucho arroz o mucho lo que fuera y unos trocitos de carne la carne siempre era aquello que ayudaba a comer y mejoraba el sabor y la nutrición de un plato hecho de lo necesario que es en Argentina las vacas andaban ofreciéndose por ahí obscenamente que quisiera morderlas y alcanzaba con tirar un trozo de carne al fuego para que saliera espléndido ¿por qué alguien se iba a poner a elaborarles salsas y complicaciones y esto y lo otro? no era necesario las buenas gastronomías aparecen en los lugares de alguna manera de término medio donde por un lado hay algunos productos que pueden dar juego pero no hay tantos como para que no sea necesario arroparlos mejorarlos con preparaciones de algún modo engañar agregándoles cosas porque tampoco hay tanto como para Francia tenía como el ejemplo más evidente de eso la Argentina entonces gracias a sus vacas obscenas consiguió ser un páramo económico es decir tirar carne al fuego por supuesto después vinieron los inmigrantes como una cocina urbana de mezcla que tiene algunos intereses que de hecho prefigura lo que yo nunca había pensado la cocina urbana porteña sobre todo en Buenos Aires prefigura un poco la cocina global a mí me impresiona ver cómo han ocupado el lugar la importancia del lugar que ha ocupado en la comida global ciertos productos italianos la pizza la pasta que podrían no haberlo ocupado sin embargo es probablemente el fast food que más y mejor se ha desarrollado en los últimos 20 o 30 años ya no hay lugar del mundo donde no haya oferta de pizza y de pasta cada vez mayor y curiosamente eso es lo que la Argentina adoptó como comida como Buenos Aires adoptó como comida propia hace como 100 años en ese sentido fuimos precursores inútiles porque no pudimos hacer nada con esa precursoriedad el asado es la pereza hecha comida y la pereza a veces produce grandes obras esto es un fragmento de comida el asado es la pereza hecha comida y la pereza a veces produce grandes obras sobre todo cuando como en el caso del asado está asociada a la riqueza del techo un farro si no hubiera habido tanta vaca suelta tanta riqueza sin patrón en la pampa argentina a nadie se le habría ocurrido desperdiciar su carne como la desperdicia cada asado cualquier cultura más o menos desarrollada ha entendido que sus recursos son finitos y que por eso debe engañar las finitudes tirando los límites o mejor dicho una cultura se desarrolla cuando entiende que sus recursos son finitos y que debe engañar la finitud lo hicieron cuando inventaron vidas más allá de la muerte lo hicieron cuando fabricaron familias y linajes para que cada lo cual salga y supuestamente perdurara lo hacen cuando suponen supervivencias en un cuadro o un libro cuando inventan una patria para creer que hay algo más allá de la vida la cultura son los esfuerzos por engañar la infinitud de todo es lo que hacemos en el futuro menor al cocinar para aumentar ese cacho de carne lo aderezamos con salsa lo combinamos con harinas y verduras lo alargamos con acompañamientos es el origen de las grandes gastronomías los trucos para conseguir que un trozo de animal disimule su sabor más o menos rancio y alcance para más personas más comidas los gauchos asadores no lo necesitaban ni podían hacerlo la provisión de carne parecía infinita su paciencia y sus recursos culinarios perfectamente limitados eso es nuestra cultura un grado cero el asado es el grado cero de la cocina su primer escalón pone un trozo al fuego me gusta imaginar la gastronomía como un largo viaje o como una escalera quizá deba aceptar que en esta historia sí creo en el progreso o algo así primero los dientes de esos brutos peludos pitecantropos medio hombres desgarrando un animal que se encontraron muertos o ya más adelante que pudieron cazar porque iban aprendiendo a usar como herramientas llamemos herramientas las armas o los palos las piedras después mucho después cientos de miles millones de años después un proceso eterno que como todos debió haber sucedido realmente en un segundo a alguien se le fue ocurriendo o descubrió que podía aplicarle a ese cacho de carne a ese trozo de planta algún recurso para ver hacer la postra podredumbre primero sería el sol para secarlo algún día la sal para conservarlo y en algún momento con una sal inmocebible el fuego la comida en el fuego fue un cambio memorable pero el principio seguía siendo el mismo un cacho de algo modificado por un recurso externo supongo que el gran salto llegó cuando a alguno se le fue ocurriendo o descubrió que podía juntar trozos distintos el pedazo de carne con aquel tubérculo el pescado recién pescado esas hierbas de la orilla experimentarían probarían armarían recipientes descubrirían que hay otras formas de cocer los alimentos y entenderían que la cocina es antes que nada un arte de la combinación que contra cualquier idea de pureza la cocina es la mezcla el asado nuestra comida patria nunca llegó a ese punto todo lo cual sería muy interesante y muy coherente si no fuera cualquier asado es delicioso puede ser es como todos un sabor adquirido años y años de pensar que ciertas ocasiones especiales merecen un asado el asado como cima de nuestros encuentros comestibles pero también es cierto que esas carnes grasas la mía es por el fuego de leña tienen algo que va más allá de patrias o culturas o será precisamente la cultura patria la que me hace pensar eso no hay forma de saberlo ese hecho ese bocado primitivo pre gastronómico ligeramente pitecantro pues parte de mí y me hace penosamente parte de nosotros el asado es un acto de arrebato allí vacas yo acá las corro enlazo una la derribo de huello la destrozo me como un cacho de ese animal apenas muerto en cada asado todavía en los humos de un asado flota ese aire de comida vehemente de apropiación e ímpetu me gusta del asado que no supone míticamente no supone una sociedad organizada un proceso de producción la colaboración entre personas la paciencia del trabajador es la salvajería de un hombre que decide apoderarse de eso que anda por ahí para comerse porque en ese momento tuvo hambre y el resto que le importa me gusta del asado ese rasgo argentino que nos hace mejores y peores carne chorreando que apenas chabuscamos un deseo inmediatamente satisfecho un deseo que imaginamos inmediatamente satisfecho pero el asado también es un aprendizaje de los límites un caso extremo de esa enseñanza que cocinar siempre supone cuando uno pone un cacho de carne sobre el fuego pierde cierto control con la carne en el fuego puedo poner más brasas avivarlas acercar o alejar la parrilla de esas brasas pero no mucho más un asado cualquier situación en la cocina en realidad te enseña que no hay forma de acelerar o demorar el tiempo lo intentan con microondas o las de presión máquinas tontas el resultado suele ser una desgracia fofa cocinar te impone la evidencia de que hay un tiempo exterior y que no hay modo de saltárselo y asar donde las variables son muy pocas lo muestra tan preciso también por eso decía me gusta cocinar porque te ponen en tu lugar esto es un fragmento de algo más largo de lo que bueno y ya para ir terminando llegamos entonces a la costa pacífica que alguien me reclamaba por ahí Chile y Perú pescados crudos el mar salud se acaba de ir el joven y la ola director de editorial de Planeta responsable de la publicación del hambre no se hace cargo de lo que ha hecho por eso huye del favorito adiós te veo en Buenos Aires chau decía en la costa pacífica sobre todo del sur Chile bueno también Ecuador pero bueno Chile y Perú una riqueza étícola increíble pescados y mariscos y demás como pocos otros lugares del mundo y es curioso cómo evolucionaron distinto me parece a mí yo creo que Chile perdió con la globalización en los últimos 10 o 20 años yo recuerdo cuando era chico o no tan chico ir a Chile era una fiesta porque uno podía comer ahí cosas que no podía comer en ningún otro lado o sea había unos pescados increíbles los mariscos increíbles hubo buenos vinos pero que se podía comer ahí en cambio llegó un momento en que yo podía comprar en el carrer full de la vuelta de mi casa en la ciudad de Buenos Aires esos huevos pescados huevos mariscos y recesos con huevos ya tenía ninguna razón para el cachillo Perú en cambio gracias a esto encontró su camino y llegamos a un rápido colofón sobre la comida como disquearte los pueblos suelen ser conservadores es una de las desgracias que tenemos los que nos creemos a la izquierda que es que nuestros distintos e intentos de cambio muchas veces se ven contradichos por el hecho de que aquellos a los que supuestamente los destinamos prefieren no cambiar es triste a mí me cuesta hasta decirlo pero prefiero ya empezar a decirlo y ver que se puede hacer al respecto no para resignar sino para no negar que es así y un ejemplo claro es la comida en general los pueblos suelen ser bastante conservadores y suelen mantener sus hábitos alimentarios durante mucho tiempo y un ejemplo más preciso de eso me lo daba hace dos o tres días mi amigo el competidor de esta noche Juan Villoro que está presentando mi libro yo estaría allí si fuera yo habría ido para allá sin ser ustedes casi voy que me contaba sobre una taquería que habían instalado en la ciudad de México un líder de izquierda de un partido de izquierda mexicano y su padre el padre de Villorno del líder el padre de Villorno también era de izquierda también era de ese partido tenía un local que este líder del partido le convenció de prestárselo para que hicieran una taquería porque este señor había estado preso con unos muchachos que eran muy buenos taqueros eran muy buenos cocineros de tacos se habían conocido en la prisión habían salido y entonces se les había ocurrido que ahí podían hacer una buena taquería que serviría para recaudar fondos para el funcionamiento del partido y entonces el Luis Villorno el padre de Juan se entusiasmó pero esto está escrito en un texto muy lindo de Juan que se llama la taquería revolucionaria si lo quieren buscar puede ser en internet ya no pero va a costar mucho porque yo obviamente se convencieron y empezaron a instalar el lugar y llegaron estos taqueros expresos y ahí resultaba que estos muchachos como eran de izquierda y tenían inquietudes quisieron hacer tacos renovadores tacos distintos no iban a ser los mismos tacos pastores los mismos tacos de carnitas de siempre porque tenían esas políticas ideológicas que los llevaban a buscar lo nuevo y lo distinto bueno para hacer una historia larga más bien corta la taquería fue un fracaso nadie quería comer esos tacos raros que vendían estos animales al final tuvieron que cambiarla agarró el negocio con una gente que hizo una taquería totalmente traicionada que parece que le fue muy bien desde hace 30 años pero en síntesis es difícil cambiar los hábitos alimentarios de las personas por más intentos revolucionarios que se hagan en ese sentido aunque hay sin embargo un sector que está dispuesto a ese cambio y lo curioso es que ese sector suele ser el más conservador política económica y socialmente de nuestras sociedades la gente que tiene mucha plata que tiene mucho poder que tiene la posibilidad de experimentar con esas propuestas de cambio en España está clarísimo quiero decir en España hace un par de décadas que se constituyó en un muy inesperado polo de cambio gastronómico gracias básicamente a una época de gran bonanza económica que hizo que bueno hubiera espacio para que alguna gente pudiera pagar no sé 100, 200, 300 euros por una cena para ir a probar las cosas que decía Arzac o Fran Adrià o quien quiera que fuera el que estaba en ese momento de turno fue inesperado que esto sucediera en España más inesperado todavía porque esto sucediera supuestamente en Perú yo no estoy y lo dejé para el final porque nunca estuve en absoluto convencido de este boom de la gastronomía peruana vieron que ahora resulta que Perú tiene gastronomía me parece genial realmente lo lo reconozco como un gran hecho de cultura pop pero estaba complicado la verdad que estaba jodido no tenía ninguno de los valores que dan puntos en la cultura pop no tenía buenos jugadores de fútbol no tenía buenos cantantes no tenía chicas más largas no tenía ninguna de las cosas que se venden bien en la cultura pop y ahí lo había quedado hasta que algún genio creo que Gastón Atulio se le ocurrió que su recurso para tener un espacio para tener un lugar dentro de la cultura pop global era inventar que tenían una gran gastronomía lo curioso es que lo consiguieron cosas de esas se le ocurren a todo el mundo a mí se me ocurren de esas que a veces por día pero ninguna me sale lo raro es que a este le salió eso es lo admirable le salió con muy poca cosa porque la verdad la gastronomía peruana es casi como la Argentina consiste en no arruinar demasiado una excelente materia prima tienen los mejores pescados y mariscos del mundo no les hacen casi nada los dejan a él le ponen un poquito de limón o un poquito de salsita si es un tiradito y ya no lo joden y con eso han conseguido constituirse en una de las gastronomías en la gastronomía sin duda de Latinoamérica yo lo felicito de todo corazón pero creo que otros se dieron cuenta de de que ahí había un filón es muy curioso cómo funciona todo el sistema este de constitución del prestigio culinario del prestigio gastronómico creo que está por ejemplo todos los años esta lista de los mejores restaurantes que da desde hace tiempo una revista que se llama restaurant y paga un agua mineraria con San Pellegrino que pagamos a mejores que estas en un simposio organizado por San Pellegrino en los años 60 si no lo puedo mal los 50 todavía un editor de Milano en un encuentro literario que organizó San Pellegrino en su pueblo en las aguas termales en los tel termal donde sacaban también sus aguas un editor de Milano conoció a un señor muy orgulloso pero al mismo tiempo modesto de un pueblo siciliano un señor que era príncipe de un pueblo siciliano y que le contó y le había escrito una novela que quizás podía leer que se llamaba La Toparda si no hubiera sido por el simposio de las aguas San Pellegrino probablemente La Pedusa nunca hubiera dado a conocer probablemente la mejor novela que se escribió en Italia en el siglo XX así que San Pellegrino hizo cosas mejores que esta del ranking de restaurantes que ahora nos ocupa y ese ranking que está hiper traficado corrupto mafioso digo las cosas que hacen los restaurantes para entrar en ese ranking desafían cualquier imaginación la mía me lo contaron hace un par de años y no podía creer lo que estaban contando de como se negocian críticos digamos se convencen críticos a base de ládivas y de viajes y de cosas y de intercambios de favores etcétera de ahí sale un ranking que por alguna razón inverosímil todos de algún modo en ese ambiente aceptan o aceptamos ah no el mejor restaurante es Astrid y Gastón el mejor restaurante de América Latina este año perdió este año pasó un tercero así pero lo reemplazó otro peruano no lo llaman central en fin un sistema entonces de 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 consolidación ¿y de qué? y de de valores totalmente basado en divalores que hace que pensemos que hay países que tienen una gran gastronomía los mexicanos se han dado cuenta finalmente de que se estaban robando la cartera y han decidido entrar a trabajar ese mecanismo de consagración porque saben que tienen una gastronomía infinitamente mejor y que nadie se da cuenta estuve hace poco en México hablando con algunos de ellos y contaron que bueno van a empezar a trabajar en el asunto de hecho parece que se compraron la la proclamación del premio a partir del año que viene va a ser proclamado el primer paso hacia la cooptación es una realmente es una pelea en el barro como no puede estar pero bueno dejémoslo ahí a mí me impresiona mucho de todas maneras en el caso peruano como eso se ha convertido en una especie de centro aglutinador los peruanos ahora están felices de ser un polo gastronómico importante hay como una paradoja rara en todo esto que un producto tan absolutamente minoritario pueda convertirse en la base de un orgullo nacional ideal es raro ¿no? pero al mismo tiempo no pasa lo mismo con la literatura bueno si quieren hablar pueden hablar ¿se hay alguna pregunta? bueno me pasé yo hubiera pensado que era una cosa una sugerencia una sugerencia que no tiene que ver con ti hay una película que se llama A 10 metros que es sobre los restaurantes que se las recomienda ¿a dónde? a 10 metros bueno yo lo había ahorrado en un marido ¿dónde sucede? ¿qué origen en la sugerencia? sucede en un pueblito rural en Francia y es una rivalidad es un restaurante que tiene una estrella Michelin presentado con una estrella y una familia hindú que tiene que es 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 un género es como sus géneros las películas de restaurantes desde hace 15 años es de reforma en sus géneros muy eficiente porque por alguna razón nos sigue nos sigue emocionando ver gente que cocina a mí me sigue emocionando por lo menos mi hijo estudió cocina tenía un hijo de 13 años y estudió cocina y trabajó en un restaurante y ahora está terminando una carrera o otra digamos y entonces hace un año que no trabajó haciendo una carrera seria pero para mí que él decidiera estudiar cocina y trabajar en eso y demás tenía muchísimo gusto lo agullo porque es de las pocas profesiones que trabajan con el placer del otro sin para eso tener que entregar el cuerpo le venden al otro placer yo quería preguntar si el amor por la cocina y la comida no es suficiente para haberla desarrollado porque me he quedado con el tema de Perú que por lo que hay poco que sé hay realmente y los peruanos que conozco ellos no entienden un evento social un encuentro sin la presencia de la comida sin una clausura digamos gastronómica entonces esto es una cosa al menos el amor por la comida existe pero tú no dirías que eso pasa en todos los países digo y no está en México pero también en cualquier otro país en América claro que se me ocurra quizá más en Latinoamérica pero por ejemplo esta necesidad de italianos españoles por ejemplo ahí pues si van al cementerio en Perú se llevan la comida y aprovechan y comen ahí a mí no se me ocurriría como no pero en Turquía también si en Corea yo lo he visto en México sin duda los italianos son totalmente así yo me acuerdo una época no, la verdad una época viví como un mes en una casa ocupada en Torino de unos anarquistas porque estaba haciendo un libro con una chica que había vivido ahí entonces bueno fui a pasar un mes con ello en una casa ocupada con anarquistas duros pero todas las noches nos reuníamos a comer a las 9 de la noche en una mesa larga en un patio de la casa éramos como 20 y ellos decían que su gran aporte a la idea de la ocupación era lo que ellos llamaban la convivialidad el hecho de que nos sentábamos al lado de una mesa y comíamos todos los días y eso era lo que diferenciaba al movimiento italiano de movimiento en otros lugares de Europa que no ejercían esa convivialidad a mi siempre me daba curiosidad más de una vez dije bueno al principio le decía bueno entonces ¿dónde hay que anotarse? porque yo quería también colaborar cocinar o lo que fuera ¿dónde hay que anotarse? hay que decirle para saber qué puedo hacer o qué puedo traer y decía no, no nadie ¿cómo lo imagino? no, no no pero bueno pero para organizar esto pero si le decís a alguien ya ese alguien está teniendo poder ¿qué autoridad vas a aceptar que ante la cual o a la cual decirle bueno podría trabajar mañana o que se necesita no funcionamos así y es raro eso ¿no? porque uno está acostumbrado a que más allá de que uno le atribuya ciertos valores positivos o negativos a esa idea de referencia por decirle autoridad más allá de eso uno cree que es necesario para funcionar y esta gente cocina todas las noches y nadie organizaba nadie decía tú tienes que cocinar mañana consíguete la pasta o otra cosa este un ejemplo de cómo pues nada no fue lo de nada porque yo no estaba bueno mi pareja si todavía cuando terminamos de comer dice ¿cosa fechamos casera? ¿cosa manchamos chena? o sea que sería lo mismo sí y sin embargo también los franceses yo viví en Francia cuando era chico y yo creo que ahí empecé a respetar la comida y una relación de los franceses muy distinta pero muy fuerte la comida es fortísima quiero decir esto de yo trabajaba bueno otro día si no voy a seguir hablando yo quería lo que has comentado lo que has comentado de José Luis Suárez José León Suárez José León Suárez ¿es actual? sí, sí el año pasado sigue pasando todos los días yo creía que el gobierno argentino actualmente había subvenciones a cartoneros a familias carenciadas se había dado un proceso como en Brasil que el hambre no había desaparecido pero sí se había disminuido mucho no mira en Brasil efectivamente ha disminuido mucho pero no ha desaparecido en la Argentina no sabemos porque o sea no sabemos no tenemos datos fehacientes porque no hay datos fehacientes desde hace 20 años porque el gobierno argentino además de dar esos subsidios ha negado la posibilidad de tener datos o Jesús como decía mi abuelo Jesús qué coño no me gustaba decir Jesús para neutralizar el Jesús decía Jesús ¿eh? buen calvito que alguien todavía no digo el gobierno argentino no permite que haya cifras reales porque no le interesa que circule entonces todas las cifras que hay son de entidades privadas que intentan valorar la cantidad de pobres y la cantidad de niños que hay pero sin los recursos que tiene un Estado y por lo tanto sin que aquí se pueda estar demasiado seguro de nada pero según esas cifras las que más se usan son las de una universidad que tiene un observatorio de la deuda social se llama según esas cifras ha aumentado en los últimos tres o cuatro años la cantidad de menús y aunque no haya aumentado se mantiene eso ya no es una cuestión de cifras se acasa con ir a recorrer Gran Buenos Aires en las zonas como el de los Sino Suárez u otras y se ve que hay mucha gente que no conoce el accidente ¿y qué no? ¿había una? ¿había otra? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿sí? claro recuerdo que hace unos años hubo algunos casos muy mediáticos de de chicos que morían de la región sí en el norte del país sí y luego ya no sé pero el hecho de que no se hable de una cosa la experiencia mía es que eso no existe el año pasado hubo una chica que murió de de prisión en Misiones y sigue habiendo algunos casos así en esta zona del noruego digamos Misiones Chaco Formosa a mí me parecía cuando escribí en el hambre hay capítulos hay como ocho capítulos de ocho países distintos porque cada uno de ellos quería poner en escena algún mecanismo en una forma distinta del hambre de cómo funciona de cómo se produce cuando escribí la lectura de Argentina pensé en la posibilidad de incluir estas historias pero me parecía que no tenía sentido porque eran lo extraordinario de la lectura de la lectura de la lectura por suerte no hay mucha gente muchos chicos que se mueran por causa del hambre lo que sí hay es mucha gente mal alimentada desnutrida que tiene que depender para su comida para sufrir una comida totalmente insuficiente de estos subsidios de estas alocaciones pero efectivamente hay unos chicos que se mueren de hambre pero son afortunadamente casos bastante marginales y qué interpretación psicológica de la gran buff la película de la gran buff ¿qué pasó? ¿verdad? no ¿cómo la interpretas? no no sé la vi en el año 73 ¿de qué? que la vi en el año 73 sí bueno hablando justamente tendría que estar aquí presente la cantidad de cosas que han quedado afuera es extraordinaria por lo tanto eso anula la posibilidad de decir que algo tendría que estar podría estar efectivamente habría tantas cosas para decir sí sí nada más era más una reflexión en torno a lo que decías de la cocina la alta cocina esta cocina pop o esta cocina a mí me ha hecho una bueno yo también estudié cocina en México y yo estudié hace unos 15 años más o menos y en ese entonces habían dos o tres escuelas pequeñitas empezando y era como decías un poco en broma un poco no una carrera no muy seria estudiar cocina era absurdo era ridículo y bueno hoy en día es otra cosa por completo hay escuelas de cocina a lo bestia privadas obviamente siempre enfocadas a sacar estos grandes chefs con esta con este cambio que en ese sentido no sé que Perú es el ejemplo pero bueno creo que es algo global el hecho de cómo se han convertido los chefs en rockstar a la par que un jugador de fútbol americano cuando hace 20 años nadie sabría cuál es el nombre de un chef yo decía yo decía en Argentina que el gran cambio en la cocina en los últimos 20 años justamente es que hace 20 si uno se encontraba un pelo en la sopa seguramente era oscuro el cambio ahora debe ser rubio pero lo triste que yo veo de este o sea le veo siempre hay cosas buenas y cosas malas de los cambios en una profesión o en un sector profesional como la cocina han habido cambios muy buenos creo que también ha posicionado la figura del cocinero no en todos los casos pero en cierta manera más allá de que yo en una rockstar pero creo que esta tendencia a la alta cocina moderna fusión y cocina molecular ya yéndonos al extremo ha dejado las técnicas tradicionales muchas veces en el olvido y en ese sentido si vas pronto a México que vaya pronto a México hay una escuela que está haciendo un esfuerzo bien interesante la escuela de astronomía tradicional mexicana que a mí me impactó porque cuando entré a visitarla normalmente cuando uno estudia cocina lo primero que se obliga a comprar es el juego de cuchillos y en esta escuela además del juego de cuchillos te obligan a comprar el molcajete y el metate y es todo un aparador lleno de estos instrumentos prehispánicos me pareció muy molcajete es como el pese de mortero de piel y el metate es como un molino y bueno es interesante ver como hay ciertos lugares en donde no se ha perdido el rescate de la tradición pero que sería bueno que eso se volviera más el 28 dentro de dos semanas llegó a Oaxaca así que voy a comprar eso con bastante con bastante profusión me va a pasar como 10 días en Oaxaca que hay 5 días luego de todo eso sí a mí lo que me da pena de toda esta profusión de grandes cocineros digamos y era lo que me daba pena de mi hijo eventualmente siguiendo esa carrera y es un poco lo que trataba de decir hace un ratito que es que si te va muy bien en eso terminas trabajando con el 0,01% de la población digo terminas trabajando para los más ricos claramente para los más y me da un poco de lástima una profesión tan a mí me encanta quiero decir me parece tan noble pero que termina si te va muy bien reducida a trabajar para la gente que no menos te va a ir a eso es una contradicción que no está de todo solucionada en este asunto bueno parece que la asistina dice que la tenemos que ir pero parece muy bien entonces me tengo que ir a comer y te digo tarde gracias aplausos